¿Cuál fue tu primer trabajo en la ciudad? No, no trabajé. ¿Tenías ahorrada la platita de menudo? Tenía ahorrado y simplemente por primera vez en mi vida viví sin un itinerario. Todo era un régimen, casi casi militar, estando en menudo. La disciplina era bien intensa. Ensayos. Sí, las entrevistas, todo era un orden. Y finalmente yo estaba en Nueva York despertándome a la hora que me daba la gana, yendo al cine si me daba la gana, yendo al teatro si me daba la gana. O sea, todo era si me daba la gana. Y hay dos momentos en tu vida que te pasa lo mismo. Ahí cuando te vas de menudo y después de Living la vida loca. Que haces una pausa y decís, bueno, ahora quiero volver a encontrarme, volver a ser yo. O sea, ¿cómo encontrás eso? ¿Te das cuenta qué es lo que te pone el freno a la hora de decir, bueno, hasta acá llegué, ahora me quiero divertir y después veo conocido? Pero yo creo que la monotonía no te ayuda, ¿no? No. Aunque en mi carrera era la monotonía, ¿cómo es que la monotonía es rique? Si tú estás en una ciudad hoy, en otra ciudad mañana, un escenario hoy, otro escenario mañana, ¿cómo es que te aburres, no? Bueno, hasta en eso uno puede decir, ¿sabes qué? Yo creo que hay que salir un momento de la foto, analizar lo que hemos logrado, qué queremos borrar de esa foto, qué queremos mantener en esa foto, y para eso hace falta silencio. ¿Y cuáles son los miedos de largarse solo? ¿De dar el paso para adelante? El miedo es darlo, dar ese paso. Una vez lo das es maravilloso, es lo mejor, es como todo, ¿no? Lo desconocido, la incertidumbre. Te estoy interrumpiendo, lo que pasa es que todo fluye tan rápido que yo quiero seguir. No, 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 porque si no hay prisa, nunca no. Respiro. Es muy emocionante tenerte aquí por todo lo que ha pasado en tu vida. Te digo, se informó. Qué bueno, gracias. No, pero es que en realidad quería saber por dónde, porque has hecho tantas vueltas. Vos sabés que aquí hay una novela que se llama La asesina de Lady B, una novela que ganó un premio de un diario muy importante, el diario Clarín, que sos uno de los protagonistas. No me acuerdo. Es la presidenta del fan club de Ricky Martin y la segunda a cargo, que tiene poderes con la mente, que quiere tener un hijo de Ricky Martin. Y ella dice que vos en un reportaje decís que la mujer a la cual más amaría sobre la faz de la tierra es a Lady Di. ¿Eso es cierto? ¿Lo dijiste en algún momento? Nunca lo dije. Y ella... Yo nunca he dicho, he dicho que... Que la mujer de tus sueños era Lady Di. Pero definitivamente fue una mujer maravillosa. Bueno, y vos sabés que este personaje lo que hace con la mente, genera el accidente de Lady Di y logra tener un hijo tuyo. ¿Qué fue? El poder de la mente, ¿no? Lo que hace la mente. Lo que hace la mente. De la neopatía, quedé embarazada. ¿Crees en el poder de la mente? Por supuesto, creo que la mente es muy poderosa. Y los decretos están y existen y hacen que cosas sucedan. A través de mi vida, yo, mi mente, deseó situaciones y luego las dejaba. ¿Por ejemplo? Todo. Yo creo que el éxito, el poder en algún momento hacer teatro en Broadway, fue algo que siempre desee... ¿Le vís? Los Miserables, sí. Yo creo que en algún momento tener una carrera como solista exitosa en todas partes del mundo, llevar mi idioma diferente... A mí mucha gente me decía, ¿vas al crossover? Sí, a lo mejor, pero antes le voy a dar la vuelta al mundo en español, en castellano, ¿no? Entonces... ¿Siempre valorizaste mucho tu idioma?